Hola hola, bienvenidos a mi canal una vez más Yo soy Choco Lily y hoy vengo a hablarles sobre OnlyFans Quería expresarles a ustedes mi incomodidad con respecto a la plataforma OnlyFans No les estoy diciendo que a ustedes les vaya a pasar lo mismo que a mí Aunque esto es un problema bastante concurrente entre los modelos de la plataforma Pero de verdad me causa un poquito así como de malestar El hecho de que OnlyFans siendo tan famosa y una plataforma tan grande No tenga la posibilidad de proteger a las chicas que le generan ingresos Claro, yo sé que mis ingresos no se comparan con los de otras chicas que llevan Pero yo sé que esto le pasa a muchas, incluyendo a esas grandes modelos Solo que obvio ellas quizá o no les prestan atención o simplemente nunca se han dado cuenta Así de sencillo, generan tanto dinero que no les importa Pero últimamente se ha vuelto muy famosa esta aplicación Incluso hay tutoriales en YouTube, en Google como búsqueda de internet De cómo cancelar un pago en OnlyFans Cuando digo a cancelar no quiere decir a pagar No, sino que me devuelan mi dinero A las personas que son inversoras ¿A qué me refiero con esto? Hay demasiadas evoluciones de dinero Voy a explicar más sencillo para que todas me entiendan y todos me entiendan Estoy en el perfil de una chica, me agradó, me gustó Entre comillas No sé de verdad para qué hacen esto, pero yo sí tengo una hipótesis Me agradó, me gustó, chévere Y le doy suscribirme o comprar casi todo lo que ella tenga Después le escribo y le digo Mira, ¿será que tú me puedes hacer un video así, así? Le doy las especificaciones, me da el precio Y yo le digo, dale, te pago por aquí, por OnlyFans Dale, está bien, te pago Me paga De pinga A los dos días Todo lo que ese usuario compró y pagó en mí Se lo devolvieron O sea, él solamente le dio cancelar pago Cancelar transacción Y le devolvieron todo el dinero Se quedó con fotos, videos Y material personalizado ¿Qué? Muchos dirán, ay, sí, cuidado Fue tiempo invertido Como siempre lo he dicho Este, me paga adelante Y yo digo, bueno, manos a la obra ¿Qué quieres que haga? No, haz, por ejemplo, zinc Qué fastidio lo zinc Este, ponte por lo menos, no sé Unos zapatos de tacones Ponte esto Maquillate esto Aquello Y uno va y lo hace Entonces uno dura Se toma su tiempo Para hacer algo personalizado Para el usuario Y el usuario al final dice simplemente Cancelar compra Cancelar suscripción Cancelar todo Se desaparece Borra la cuenta Y chao Y qué hace OnlyFans Absolutamente Nada No hace nada No protege a nada No protege a nadie Desde un principio lo dije A mí OnlyFans No me parece Una buena plataforma Para mí Mejor plataforma Es Fancy De verdad Hasta ahora No tengo nada que decir Con respecto a eso Si a alguien le ha pasado Ok Si a alguien le ha pasado Con Fancy Por favor déjenmelo saber En los comentarios Pero hasta ahora A mí Nunca Nunca Y vaya que he vendido Contenido por fuera De la plataforma Y me han cancelado Por Fancy Vaya que lo he hecho Y varias veces Después que me ha pasado Esto con OnlyFans Yo siempre estoy Así como A la merced De que simplemente Fancy Haga lo mismo Que OnlyFans Y no pasa Simplemente no pasa Entonces Me da a entender De verdad Que OnlyFans Simplemente no le da La gana De arreglar Este problema Y lo único Que quiere Es proteger Los activos Del que invierte Pero no protege Los activos De la modelo Entonces Por esta razón Estoy tan decepcionada De esta página Hay mucho flujo De usuarios Basura Hay mucho flujo De usuarios Basura 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 Sirven algunos Si No voy a venir A decirle a ustedes A decirle mentiras De que no De que OnlyFans No tiene Ya a estas alturas Usuarios Saben Con conciencia No Si los hay Si los hay Pero hay que buscarlo Con una pluma Hay demasiados usuarios Basura Demasiados Entonces Yo dije No No me voy a dar Mala vida Ya el material Que tengo ahí Ahí lo voy a dejar Sin embargo Aún así estoy pensando En eliminar por completo Pero yo digo No Tengo una plática ahí Todavía no llego Ni al mínimo A ver Si completo A ver Si completo Pero definitivamente No En esto En esto En esto Ya me escribí Un chico Con el mismo Cuentico De todos Porque ese es el modo operandi Es un modo operandi Es como una mafia Y cuando le dije Pero yo no cobro por aquí Tienes que pagarme por fuera Me dijo Ah no No me interesa Gracias Que intenciones tenía ese chico Dígame usted Entonces Esta gente A mi parecer Lo que hace es Hacer este tipo Atrácala Por así decirlo Aquí a lo venezolano Y después ir Y revender tu material Sabrá Pepe Donde lo venden Sabrá De verdad A que precio De verdad Hay muchas chicas Que dicen No que me van a rayar Mi amor Que te rayas Lo de menos Porque todo eso Va con marca Si va con marca Te conocen por nombre Y van y te buscan Y si es un usuario De verdad Que te quiere pagar Te lo va Lo va a pagar Que te rayes Lo de menos Te va a promocionar Gratis mi amor El problema Es que no te va a rayar Va a comercializar Con tu material Y es chimbo Es chimbo Para mi Eso de verdad Es malísimo Y trae tragos amargos Porque a veces Uno está esperando Una plata Para poder retirar Como en esta oportunidad A mi me pasó La última vez Y yo dije Listo ya retiro Cuando se me libera Y resulta que no Nunca se liberó el dinero Se lo devolvieron Reverso Les voy a dar una captura No importa si es poquito No importa si es mucho El hecho Es que lo hacen Y lo están haciendo Y ya se ha vuelto Algo tan común Que es como les digo Hay muchos usuarios basura Muchos usuarios O sea No cuesta nada Meter una tarjeta De crédito No cuesta nada Porque un infan No te va a A respetar Simplemente Dale cancelar Y te quedas Con todo el material Super fácil Entonces yo dije No me va a dar Mala vida No me voy a dar Mala vida Con esta plataforma Si usted está Haciendo dinero Y no le han hecho Devoluciones La felicito Si está haciendo Mucho dinero Igual le han hecho Devoluciones Pero no le importa Que bueno Pero yo de verdad Dije no Con lo que yo voy a contar Es con eso Y me lo van a regresar No, no lo voy a hacer No lo voy a seguir haciendo No voy a trabajar Para otros Así que no sé Déjame en los comentarios Qué tantas malas experiencias Has tenido Con respecto A este tema Yo soy Chocolily Y para mí ha sido Un placer enorme Haberte Contado mi experiencia Y haberte dicho De verdad Lo mal que le he pasado Con esta plataforma Así que tú Por favor Cuéntame Déjame en los comentarios Y yo los estaré leyendo Bye No becky